Ya están sentadas con nosotros hace rato, Alejandra Cabasi, facilitadora internacional, licenciada en Administración de Empresas, coach ontológico, ICF y PSC. Después me vas a decir todo esto. Postítulo en Neurosciencias, Master Coach en Programación Neurolingüística. ¡Ay, me encanta esto! ¡Ay, me encanta! Siempre después me hacen los cortes de audio con todos los gritos que hago. Me encanta todo esto. Directora del Instituto de Inteligencia Emocional. Y Sofía Guillelmet, facilitadora también internacional, coach ontológico, Master Coach en Programación Neurolingüística, especialización coaching vocacional. ¡Opa! Tuvimos hace poco también orientación vocacional. Coach ejecutivo. Bueno, unas genias. Tienen muchas más cosas para presentar, pero lo bueno de tenerlas acá. Y también directora del Instituto de Inteligencia Emocional. ¿Se pusieron en Instituto de Inteligencia Emocional? Así es. ¡Guau! Junto a nuestra querida amiga y socia también, Judith Agüera, que no nos pudo acompañar. Judith, es verdad. Está presente, Yu también, obviamente. Así que sí, tenemos Inteligencia Emocional Instituto. Y ahora les contamos para qué. Bien, es verdad. Bueno, primero un centro, ¿no? Tiro el primer centro al área. Inteligencia Emocional hoy. ¿Qué es y por qué tengo que aprender a ser inteligente emocionalmente? ¿Sofi o Ale? Sí, sí, sí. ¿Sofi, dale? A ver, es importante para qué. Al micro. Acá, entre la cámara y el todo. Hay que ser inteligente emocionalmente para poder, ¿no? Apuntale al micrófono que todo sale bien. Dale, buenísimo. Bueno, es importante para entender nuestras emociones, para poder reconocerlas, para poder tener conciencia de las emociones, tanto las propias como las de los otros. Claro. Y poder desde ahí tener una mejor calidad de vida, ¿no? Poder tener mejores conversaciones, tener mayor bienestar, tener, bueno, una resolución de conflictos. No mandar a todo por el aire, ¿no? Claro. Esto que decía Eugenia tiene que ver con ahí. Quiero empezar por ahí, ¿no? Estos límites amorosamente contundentes. Son como palabras que se chocan a la vez. Un límite... Se complementan, podría ser, también, ¿eh? Es verdad. El límite con el amor está, sí, a full. Me parece que es la razón, ¿no? Para sostener un límite... La firmeza con dulzura. Exactamente. Para lo... Sí, no, por favor. Y eso es inteligencia emocional de los papás, también, poder manejar la propia frustración ante la cara, ¿no? Que hablaba Eugenia hace un ratito, ¿no? Quizás de nuestro hijo que nos reclama o que se niega determinadas cosas. Bueno, como papás, ¿no? Que tan inteligentes emocionalmente somos para manejar nuestras propias emociones y también para acompañar a nuestros hijos en sus propias emociones. Así que es fundamental. No, además que no se enseña en la escuela. Entonces, uno tiene hijos, ¿no? Hablando de ciudad bilingüe. No tenemos una materia que sea matemática emocional, ¿no? ¿Sabés la cantidad de veces que hubiera revoleado la escuadra al aire? A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Pero no nos salían, ya jugábamos la hoja. Exactamente. O cuando veíamos intensamente, ¿viste? Que no te se venía con él. Como siete por ocho, cinco y seis. Claro. Cuarenta y ocho, te decía yo. Bueno, todo eso es necesario, ¿no? Claro. Atraviesa la inteligencia emocional. En realidad, atraviesa todas las disciplinas, porque gracias a la inteligencia emocional nos preparamos para tener más paciencia, para seguir aprendiendo que nos equivoquemos, para mirarnos con amor también cuando nos equivocamos. Entonces... Para las parejas, ¿no? Muchas veces. Para la empatía, habilidades sociales, autocompasión, resiliencia. ¿Vos estás diciendo que yo tengo que manejar mis emociones con inteligencia? No sé si tengo. ¿Querés? ¿Necesitamos manejar? Bueno, pero yo digo, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Es conducir tus emociones inteligentemente? Es registrarlas primero, ¿sí? Claro. Porque sabemos que no las podemos controlar, porque son espontáneas. Las emociones son microsegundos que aparecen, porque es biología pura. Como mamíferos venimos reseteados para sentir emociones. El tema es, apenas la puedo registrar, y sobre todo en mi cuerpo, es la gran herramienta para poder registrarla, podemos gestionarlas. ¿Sí? Nosotros hablamos de liderazgo emocional, de regulación emocional, ¿sí? No ser esclavos de nuestras emociones. Pará, yo tomé nota también cuando hablaban ellas, y escuché una palabra que te va a gustar, Carlos. Gestionar las emociones. Ahora, explíquenla ustedes, chicas. Y porque ella es administradora de la empresa. Yo escuché el currículum. Ahí está. Claro, como él es administrador de administración, gestiona. Gestionar las emociones. Sí, también hablamos de autorregulación emocional, para salir quizás del ámbito más de gestión, si quiere. Sí, la regulación emocional es necesaria. Claro. Pero para llegar a la regulación, primero hay que tener una percepción emocional, hay que ampliar nuestro vocabulario emocional, hay que tener una comprensión de para qué viene esa emoción en ese momento, cuál es esa información vital que me trae, y estar disponibles, dispuestos, y abiertos a validar esa emoción, no rechazarla. Justamente, todo lo contrario, fluir, y como traigo yo siempre en cada facilitación, ¿no? Si nos permitimos tomar un cafecito con esa persona que queremos o con esa persona que hoy nos está costando sostener o mantener un vínculo, ¿por qué no abrir y tomar un cafecito con nuestra emoción para poder entenderla, comprenderla, validarla, y desde ahí poder regularla? Porque si no le pongo nombre a esa emoción, no escucho mi cuerpo, que es el primer semáforo. Porque la emoción se demuestra en el cuerpo, ¿no? Se activa totalmente en microsegundos, ¿no? Y esto hablando de la educación, ¿no? Trayendo lo que recién escuchábamos tan interesante con EUG, ¿dónde aprendemos esto? ¿Dónde aprendemos a escuchar? ¿Dónde aprendemos a entender qué significa tener miedo? ¿Para qué está el miedo, el enojo, la frustración, la alegría? Es necesario entrenarnos también. Y ustedes hablaban, y vos también hablabas de vocabulario, justo hoy, que cuando es inglés por segunda lengua, tenés como un vocabulario breve. Y recién Sofía hablaba de ampliar el vocabulario emocional. ¿Cuáles serían? Empecemos por esas, las primeras tres palabras que debería tener una persona que quiere empezar a estudiar, aprender o a conocer su inteligencia emocional. ¿Te puedo hacer antes una pregunta para identificar cómo está nuestro vocabulario emocional? No, no, presta atención, saca una hoja. Ante la pregunta, y a cada uno de los que nos está escuchando también. ¿Cómo estás? ¿Qué te viene? Feliz. Ahora estoy divertido. Feliz, divertido, claro. Divertido. Atrapado. No, pero ¿no les pasa que a veces responden bien, mal, más o menos? Bien o qué te cuento. Bueno, contame, ¿no? Claro, ahí va. ¿Qué estoy sintiendo? Porque es muy diferente estar feliz, divertido, triste. Sí, yo estoy atrapado por lo que me están diciendo. Con temor. En serio, estoy anotando todas las cosas. Mirá, se los muestro siempre. Además, soy periodista de la antigua, ¿no? Tomo nota. Estás libretita, es. No, no, tengo el celu también, che. Tengo el celu, la compu, la libreta, todo. Trato de ayornarme, Carlos. Vos sabés que trato de ayornarme. Pero bueno, voy anotando estas palabras porque para mí son importantísimas. O sea que ya empiezo a conocer cómo me responde la otra persona. Y a partir de ahí, despliega su vocabulario emocional. Y si es breve. Y nos damos cuenta que a veces es muy limitado. Tal cual, es breve. O hay emociones que están de moda. A ver. No, a ver, hoy que salió intensamente dos, actualmente, todo pareciera como que todo es ansiedad. Y por ahí no es solo ansiedad. Por ahí es entusiasmo, por ahí es pasión, por ahí es otra emoción que no es ansiedad. Entonces, también poder ampliar este repertorio emocional y poder identificarlo para desde ahí, bueno, moverlo. ¿Se alojan en alguna parte del cuerpo, además? En todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y de hecho, sabemos dónde se alojan, ¿no? Cuando cada uno de ustedes está enojado, ¿dónde siente el enojo? El enojo, el enojo, el enojo, el enojo, el enojo, el enojo, el enojo. ¿Y qué temperatura tiene el enojo? No, el enojo rojo. Rojo furia. ¿Y qué? Traspiran las manos. Ay, va. Traspiran las manos. ¿No? Y esas son características propias del enojo. Pero cuando estoy emocionado recién, también me transpiran las manos. ¿Pero se siente distinto? Ah, sí, a full. Ah, ¿no? El cuerpo se siente distinto. Tal cual. Entonces, poder identificar cómo está mi cuerpo. Soy buen alumno. Me da información. Estamos como buenos alumnos. Adri, ¿y esto de poder...? Podés participar también en cómo te sentís. No, 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 me toque. Ah, bueno, está bien. Poder abrazar las emociones, porque no hay emoción ni buena ni mala. Puede que la emoción sea funcional o disfuncional para esa acción que quiero. O desagradable o desagradable. Si yo quiero que se me vaya una emoción, ¿cómo vamos para abrazarla? Ah, primero entenderla. Y después sí, gente. Darle lugar, darle lugar. Complicado esto que me está mejor. Ahí veo una cara de que, ¿qué pasa por acá? No me gusta. A ver, a ver, a ver. Tengo que abrazar una emoción. Tengo dos cosas. Primero, ¿a dónde está el psicoanálisis con esto? A ver, el psicoanálisis es otra disciplina. Nosotros estamos hablando de las neurociencias, ¿sí? Y desde ahí, ¿dónde están las emociones? Después, ¿desde qué herramientas podemos usar para abordarlas, abrazarlas, gestionarlas o liderarlas? Hay un montón. Y el psicoanálisis obviamente es una gran disciplina que nos ayuda a estar mucho mejor. Claro. Segunda cuestión. El sol y la serotonina. ¡Opa! Ah, ya fue a fondo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, ¿qué pasa? Te dije que tenía que empezar a meter. El chocolate. El chocolate. Y endorfinas. El helado. Entonces, son cosas concretas, físicas. Hay una publicidad ahora de una marca de autos que habla de endorfinas. Si yo me la imagino así, es como que me tomo una pastillita de serotonina y cambia mi humor. Y hasta ahora estaba distraído y ahora te quiero. Porque me subió la serotonina. Mira, 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 qué linda que está. Sí, claro. ¿Cómo las quiero? Tengo ganas de darle un beso. Y podemos generar, de forma natural, obviamente, con actividades, con acciones muy concretas, como mencionaste, estos neurotransmisores que nos hacen sentir bien. La serotonina, obviamente, es lo que genera bienestar y satisfacción. Y lo podemos hacer, como bien decís, con el sol, exponernos un rato al sol, caminar descalzo, el grounding que se habla tanto ahora de estas actividades en la naturaleza y conexión real con la naturaleza. Entonces, generar nuestra propia farmacia en forma natural con distintas actividades. Claro, porque hay hechos que son químicos, te diría. Yo le voy a meter todo el pensamiento, todo así, pero yo tengo la sensación objetiva. Alguien en una época me discutía y yo le decía, al final somos guiones. No, es así, sí, sí, tal cual. Y hasta funciona con la demanda y la escasez. Oferta y demanda. Claro, claro. Sí, tal cual. Si hay mucha oferta, yo no me tengo, no me enamoro tanto como si hay poca oferta y hay poca oferta. Y hay recepción, ¿no? Claro, hay una cantidad de cosas. Pará, y también atracción, ¿no? Que son datos que tienen que ver también por afuera de los sentimientos, que influyen en generar sentimientos. Ahí lo traes, me parece que está bueno como hacer una distinción, ¿no? Las emociones son fisiológicas, lo que hablábamos recién. Y se traducen en neurotransmisores, ¿no? Que son los químicos que circulan y nos hacen sentir. Cuando aparece el pensamiento, que viene luego, eso ya se transforma en una emoción que se mantiene en el tiempo, ¿no? Nuestras conversaciones privadas hacen que se mantenga esa emocionalidad. Claro. En el tiempo. Quizás me enojo en un momento, pero después ya se me pasa. Ahora, si sigo enojado y enojada, seguramente hay una conversación interna que está sosteniendo eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que me haya pasado esto? No sé, imaginémoslo. Hay una frustración. Exacto. Totalmente. ¿No? Y ahí aparece el pensamiento, que la sostiene. Sofí. Como hablábamos al inicio, ¿no? Sí. Qué importante es la conciencia. Claro. Porque sin conciencia, sin reflexión, sin una pausa, ¿cómo llegamos a encontrar las estrategias para cada uno de nosotros? Porque lo que a vos te puede dar el sol, a mí me lo puede dar una caminata. Entonces, o myfulness, o, ¿no? Son distintas herramientas que para todo requieren de conciencia, de una pausa y de un entrenamiento. Bien, y además, hablando de entrenamiento, ustedes van a tener ahora una emoción en movimiento. Esta jornada de conexión, autoconocimiento y aprendizaje de nuevas herramientas de inteligencia emocional y conciencia corporal. Esto de, me imagino, abrazo a... Mirá, mirá, cambio yo, cambia el mundo. Mirá, justo estamos compartiendo imágenes de lo que se viene, ¿no? Esta diplomatura en inteligencia emocional y conciencia corporal. Tal cual, que apelamos a esto, ¿no? A invitar a entrenarnos, porque no son solo conocimientos, qué es la inteligencia o qué son las emociones, sino a entenderlas, a habitarlas, a transformarlas, a generarlas. Podemos generar también emociones, ¿no? Como recién hablábamos, con ese chocolate o ese sol, o bailar, o estar cerca de gente, de las personas también. Porque ustedes dan esta diplomatura, pero van a tener como una especie de aproximación a la diplomatura, Sofía. Claro, porque nosotros, por un lado, a partir de lo que es el año que viene, porque hoy estamos terminando lo que es la diplomatura que está en curso en inteligencia emocional y conciencia corporal, y a fin de noviembre, el 30 de noviembre específicamente, vamos a estar brindando la posibilidad de un encuentro en donde vas a poder entrenarte y tener una primera aproximación para los que están curiosos de conocerse un poco más. Y es darnos un permiso, darnos un permiso a poder escuchar nuestro cuerpo, a poder, acá estamos compartiendo el video, a poder vivir las emociones y darles ese lugar, ¿no es cierto? Para poder llegar, bueno, a la celebración, a lograr el orgullo, a lograr la confianza en cada uno de nosotros, que es lo que nos va a permitir, a través del cuerpo, porque trabajamos mucho el cuerpo, desde distintos abordajes y distintas disciplinas. Y encima cerrando el año, ¿no? Con un encuentro híbrido, porque va a ser presencial para los que quieran y puedan acercarse, y también online, porque trabajamos de esta manera, desde otras ciudades y otros países, compartir este evento que estamos preparando y que ya prontito lanzamos. Porque esto es para personas que quieran aprender a ser coach, a ser... A ser inteligente emocionalmente, a desarrollar más herramientas, a tener alguna herramienta más, alguna estrategia más, ya sea para sí mismo y también para facilitar en otros, no sé, como mamá para mis hijos, para mi equipo de trabajo, con mi pareja, en mi familia, en todos los ámbitos que necesite. Para tener una mejor calidad de vida. Claro, claro, claro. En definitiva. Me gusta, me gusta. Además me estoy anotando, inteligencia emocional instituto. Ahí que voy a encontrar en la página web. O varias propuestas. Ah, pá. Nunca bajan la vara, siempre elevan la vara. Alejandra es así. Y según las necesidades de cada uno, ¿no? En la Diplo, obviamente, ya son varias ediciones y cada edición... ¿Hace cuánto que están? Y ya estamos en la quinta edición, terminando. Tenemos varias en paralelo también, personas de distintas ciudades y de distintos países. La verdad que es lindo crecer. ¿Es presencial o virtual? Ambas. Es online, sí, la mayoría de los encuentros. Y algunos encuentros especiales son híbridos, donde nos encontramos presencialmente en un entorno muy cercano a la naturaleza. Y además en forma paralela con gente que no se puede sumar desde otras ciudades u otros países también. Así que, bueno, vayan a la página, vean los comentarios de las personas, los testimonios de las personas que han ido a la Diplo. Y es una linda experiencia humana. Ahí está, modalidad presencial, modalidad online, conciencia del poder de las emociones. Un aprendizaje constante, ¿no? Un aprendizaje que, bueno, porque me hace acordar a esto de aprender de las inteligencias emocionales. Una persona que vendía zapatos y fue un pueblo que todos estaban descalzos. Y me voy. Claro. Total, acá nadie usa zapatos. Acá no hay chance. Nadie conoce qué es una inteligencia emocional. Muy poca gente, como hablábamos hoy, ¿no? Desde que nosotros vivimos en una escuela, a los que nos estamos capacitando. ¿A quién le voy a hablar de inteligencia emocional? ¿A quién le voy a vender un par de zapatos? Tenés las dos opciones. O te quedás y le vendés a todos en el pueblo, que todos necesitamos inteligencia emocional. Claro, darnos cuenta para qué necesito, ¿no? O te vas y decís, no, ¿para qué le voy a enseñar a estos pibe inteligencia emocional si no me van a entender? Es importante porque los términos, inteligencia existían en el siglo pasado. Claro. Emocional. Juntos. También. Ahora, cuando vos empezás a hablar de esos términos, que tiene que ver con esto, tiene que ver con el marketing. El marketing, por ejemplo, no inventó vocabulario, se afanó de la vida común y se pone las cosas. Y arma una vez. ¿Cómo estaría el licenciado Casese cuando decís eso? ¿Cómo estaría? Un fall. Yo soy, yo soy, tengo también. Tiene conocimiento. Sí, sí, estoy en ese tema. Pero lo conozco, como dice ayer. Claro. Pero analizo. Y la inteligencia emocional, me viene bárbaro haber hablado con ellas, que son propietarias del tema. Porque, a ver, si no, era lo que yo me imaginaba por inteligencia, lo que yo me imaginaba por emocional, lo mezclaba y me salía inteligencia emocional. ¿Qué mocos era eso? Ay, ma, pero ¿para qué la inteligencia emocional, no? Pero primero, ¿qué cosa es? ¿Qué comprende? ¿Qué es la inteligencia nacional? Y después voy a ver para qué la uso. Si vos me decís martillo, y yo vengo de Marte, y yo digo, estarán hablando algo de mi país, ¿pero qué es? Es verdad. Sí, sí, sí. Había una frase, ahora me acuerdo, que dice el que no sabe para qué sirve un clavo, un martillo le sirve por cualquier cosa. Claro. Entonces, la inteligencia emocional, para mí, para el que no tiene idea, es simplemente la interpretación de la etimología de inteligencia y la etimología emocional. Suma, mezcla y lo que le da, le da. En cambio, esto es más allá de que después tengo que saber para qué sirve. Claro, porque no hemos tenido formación en esto. Sí. ¿No? El acercamiento es la vida y la escuela de aprendizaje en general. Me parecía interesante, como la inteligencia artificial. A ver, y la inteligencia artificial, a ver, hasta que aprendés y sabés, y no es tan raro como el susto que te pegás con el medio que te la imaginás. Estaba asustado, estaba asustado hasta que las vi a ustedes. Tal cual, ¿no? Esto que los miedos, los fantasmas que se nos pueden aparecer. Bueno, bueno, es esto. Al final era nada más que esto. Ni nada menos. Ni nada menos. Ahí va. Fundamental. Fundamental para tener flexibilidad, para poder tener adaptabilidad a los cambios. La pandemia nos vino a mostrar la importancia de ser inteligentes emocionalmente. Tal cual. Y lo que faltó, ¿no? Bueno, tengo entonces... Y a muchos autodidactas. Sí, sí, tal cual. Bueno, los ponchazos. Si la idea no es eso, ¿no? Ir aprendiendo los ponchazos o los golpes de la vida, sino tener más herramientas, mejores herramientas. Sí, sí. Invitamos. O que tienen marcas. Sí. ¿No? Marcadores somáticos que después empiezan a disparar ante cualquier situación. Y si no tenemos inteligencia emocional, no terminamos de entendernos. Mucho menos entender al otro, ¿no? Tal cual. Me dejaste pensando. Marcadores somáticos. Wow. Hablamos del cuerpo, ¿no? Al principio. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Estas señales, ¿no? Que cuando estoy enojado, cuando siento miedo, ¿dónde? ¿Cómo las sigo? ¿En la página web? ¿En Instagram? IE.instituto. Ahí tienen toda la info para seguirnos. Bien. Y tengo el 30 de noviembre. El 30 de noviembre. Que los esperamos que nos llamen para averiguar más. Hay promociones. Sí. Te nombran, ni que hablar. Apá, apá. Guarda. ¿Eh? Ojo. Obviamente. A Pepo Filinich. Bueno, y gracias. Un placer. Gracias por la invitación. Por aprender. Fuimos alumnos de la inteligencia emocional. Y hay que aprenderlo, ¿eh? Hay que aprenderlo. No hay que entrenar, no hay que practicar. Darle lugar. Habilidades que se practican muy necesariamente. Darle lugar. Me encanta. Me encantó. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Y nosotros la despedimos a ellas, pero...